Y se quillaron los reyes porque yo corromí Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Quieren apagarme pero no me quité No, 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 no No, 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 no You on the back I'm on the top Y cuando piensas que me apagaron vuelvo para atrás No hagas paquete si tú no tienes pa' responder Bregando en grande como aquí lo sabemos hacer Es que esto tapa y sabe a crack Como el vicioso cuando se acaba vuelve pa' atrás No hagas paquete si tú no tienes pa' responder Bregando en grande como aquí lo sabemos hacer Y ese villaro no eres tú que yo coroné Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Y demora que lea quiera apagarme Oh, I'm back, the squad intact I ain't gonna push it out unless I get it back They tryna pull me down but I won't take the bait You cannot pull me down unless you got some weight Just hit me down